¡Suscríbete al canal! 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 me mató, entonces, y pues en pocas palabras me dijo que me fuera, él quería ser feliz con ella, y pues, ok, quedamos como distanciados porque no le quise hacer problema, dije, bueno, sus razones tienen, no sé qué está pasando, tampoco voy a alegar, porque no estaba en mi mente discutir de algo que ni yo misma sabía que estaba pasando, entonces al separarnos viviendo en la misma casa, pues, él se salió a dormir a la sala y yo me quedé en mi cuarto, pero todo tranquilo, eso, eso yo me hacía sentir que estaba todo tranquilo, que no pasaba nada, pero aquí es donde empieza lo bueno, antes, un día, ya él durmiendo en la sala, me dijo, oye, hazme un favor, cuando te vayas a trabajar, que yo me iba a las 7 de la mañana, me dijo, sabes qué, que este, si puedes me despiertas, y dije, ok, al otro día yo salí y simplemente fui, lo moví del hombro y le dije, oye, ya es hora, y me dijo el ok, bueno, agarré y me fui, y él me dijo, después me llamó y me dijo, oye, yo sé que tú te fuiste temprano, y creo que yo me quedé como que otra vez me quiso agarrar el sueño, pero quiero decirte algo, dijo, cuando tú te fuiste, yo sentí que alguien salió de tu cuarto, dijo, se acercó hacia donde estaba yo, se subió encima de mí, me movió el pelo, me dio un beso y me machucó mi mano, dijo, así, dijo, pero yo sé que no eras tú, porque ya te había sido. Una pregunta, es decir que ustedes a pesar de vivir juntos, quiere decir que ni siquiera dormían en el mismo cuarto? No, ya no, no, porque él al decirme eso se salió a dormir a la sala. Sí, definitivamente, bien, adelante. Definitivamente. Me quedé como si yo le rentara el cuarto, porque pues yo no tenía donde irme. Entonces, este, cuando él me llamó y me dijo eso, pues yo me asusté, dije, ¿cómo? Sí, sí, o sea, eso no es normal, no es normal que él hubiera sentido eso, pero para eso yo ya tenía días, porque de febrero a marzo yo ya sentía en ese apartamento una mala vibra, sentía una mala energía, sentía que entraban a mi cuarto, sentía pasos, pero yo pues decía, qué raro, ¿no? A lo mejor es mi sueño, o sea que estoy aquí. Y bueno, da la casualidad que cuando él me dijo eso, pues me dio miedo y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? Yo no puedo, yo no puedo imaginarme que lo que él me dijo de que ya no quería nada conmigo haya sido de la noche a la mañana, así todo era bello. Sí, claro. Pero yo me quedé así como, como neutral, dije, no, yo tengo que ver qué está pasando. Le dije, oye, ¿qué pasa con nosotros? Y me dijo, nada. Le dije, pero tú hace unos días me dijiste que era el amor de tu vida y ahora me dices que me vaya. Dijo, pues la mera verdad yo no sé qué siento, dijo, pero no. Pero para eso, yo ya lo había notado más antes, que él se salía del apartamento, llegaba, se bañaba y eran las 5 de la tarde, 6 y se salía. Sí. Y no llegaba hasta las 7, 8 de la noche y decía yo, pues, ¿dónde está? Y era diario, diario, por mucho tiempo lo hizo. Entonces, un día sí me lo enfrenté y le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, nada, me salgo a hablar con mis hermanos, me salgo a X cosa. Le dije, qué raro, si siempre hablabas tú aquí, ¿por qué te sales a hablar afuera? ¿Qué está pasando? Me dijo, no, nada. Ok, así pasó, no quedó más nada. Y me dijo, este, pero pues así está. Pero yo no me quedé conforme, Armando, porque eso era raro. Entonces, estoy sincera, yo sí creo en que la brujería existe. Sí, claro. Y eso a mí me hizo pensar que allí había algo, sobre todo por la pesadez de la casa. Yo ya no quería llegar a esa casa. Me sentía mal, me sentía pesada. Físicamente empecé a sentir que yo misma como que me decaía por el malestar de la casa. Oye, amiga, una pregunta. ¿Esto ya ocurrió cuando estabas aquí en México o esto ya ocurre acá cuando te cambias a Atlanta? ¿Aquí? Ah, en Atlanta. No, aquí en Atlanta. Ok. En el mismo, sí. Y del 2020 al 2022, que fue que duramos dos años casi juntos. Ok. Entonces, fue en ese transcurso ya aquí en Atlanta. Sí. Ajá. Entonces, ya después, pues, dije, voy a contactar a alguien, alguien que me recomiende. ¿Quién me puede echar las cartas? El tarot. Yo quiero saber qué está pasando. Entonces, porque no era normal lo que él hacía. O sea, era una persona de que se salía todo el tiempo. Andaba desesperado, andaba apurado, andaba... Como cuando empieza una persona a hacer una relación con otra gente que anda emocionado por otro lado. Sí, efectivamente. Entonces, ajá. Cuando él me dijo que me fuera, que él quería tener... Y que si yo lo quería, lo dejara y que él iba a tomar una relación con una persona. Y dije, ok, está perfecto. Dije, no más que no me puedo ir, dame un mes. Y me dijo, ok, en ese mes yo contacté a una señora que me echara el tarot. Y sí, cuando yo, cuando la señora me contestó, le dije, señora, yo solamente quiero saber... Tenía una relación que pasó, de la noche a la mañana pasó, nos separamos. Y me dijo, ok, perfecto. Eva, y lo primero que me dice la señora, me dice, aquí veo que hay una traición. La persona con la que tú vives, dijo, hay una traición. Dijo, con una mujer, dijo, que me la describió. Yo no la conocía. No la conocía, no sabía qué. Dijo, con una mujer, dijo, así, pelo corto, chaparrita, es más o menos guapa. Y así, dijo, él, 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 anda con ella. Dije, pero, ¿cómo? Y me dijo, sí. Dijo, pero aguas, mija, me dijo. Esa relación, me dijo, tiene algo que se ve aquí. Dijo, y yes, me lo soltó así. Es brujería. Ah, caray, sí. Dijo, dijo, a él, dijo, te lo tienen embrujado. Y vaya, dice, no es una brujería cualquiera, es una brujería con un demonio. Bueno, pues, para mí eso es así como que, ay, creer y no creer, tanto así un demonio, ¿cómo? Y me dijo, sí. Y me dijo, en tu casa no sientes pesadez, mala energía, malas cosas. Él, dijo, no lo sientes, no sé, como que siente cosas. Y me acordé que me dijo que él sintió que yo salí de mi cuarto y lo toqué cuando yo ya no estaba. Entonces, da la casualidad que cuando ella me dice eso, pues todo coincide. Pero igual, entre mi, soy incrédula de momento y digo, así sería verdad lo que me dijo la señora, pero todo coincide. Y me dijo ella, y agárrate, mija, porque eso también va para ti. Y en eso que hizo esa mujer, dijo, vas tú. ¿Por qué? Porque tú eres su pareja. Y, oh, Dios mío, me quedé yo en sí. Si te tienes que limpiar tú, dijo, porque te va a afectar al grado de que esta mujer está haciendo cosas para separarte de él. Bueno, pues, le dije, ok, señora. Pues, yo con mi miedo y todo le dije, sí, señora, límpiame. Y me dijo, ok, te voy a limpiar. Me pidió algunas cosas y todo y según ella, pues, me limpió, ¿verdad? A distancia. Entonces, cuando, cuando, este, ella me dice eso, pues, yo sí me saqué mucho de onda porque todo lo que ella me decía era tal cual. Tal cual yo sentía, tal cual yo veía y la reacción de él, que ya no era el mismo conmigo, sino con otra persona. Sí. Pues, caí en que sí, en que sí pudo haber sido. Me dijo la señora, también tienes que limpiarlo a él porque lo que ella está haciendo, dijo, va a seguir perjudicando. Entonces, dije yo, bueno, señora, pues, ¿cuánto me cobra? Y da la casualidad que le me cobraba mucho dinero para poder limpiarlo a él. Entonces, dije, bueno, eso es muchísimo dinero. Me dijo ella, yo te lo digo tal cual. Tienes que limpiarlo porque si no eso te va a perseguir a donde quiera que vayas. Ay, Dios, dije, es mucho dinero. Y, pues, dije, ay, a lo mejor sí me está diciendo la verdad la señora, ¿verdad? Pero, pues, dije, no. Así que quede. Límpiame a mí. Límpiame, límpiame mi persona porque yo lo que quiero es estar en paz y tranquila. Porque era una cosa horrible lo que yo sentía. Aparte del desamor de él, era algo que yo en esa casa yo no quería estar porque esa pesadilla era grande. Pelear constantemente, estar bravos cuando no era así, cuando todo era miel. Entonces, así pasó. Llegó el momento en el que, pues, dije, pues, ya no quiere nada conmigo, me voy. Me voy de aquí y me fui. Me salí de su casa que el día que él ya no me estaba puesto todo ya hasta tanto tiempo y dije, no, está bien, me voy. Me fui, no me despedí de él, dije, adiós. La mujer, la mujer, aparte del demonio, dijo, ella les mandó un muerto. Entonces, dijo, ese muerto es el que lo atosiga a él, pues, tal vez para que ella viera si yo estaba con él o no estaba con él, o hacerlo sentir como que él era preso de ella. Claro. Entonces, dije, yo no quiero estar aquí, yo no quiero sentir eso. Yo me voy, me fui, no le dije adiós, simplemente le mandé un audio y me fui. Pero yo, Armando, estaba con esa sensación de que lo que la señora me dijo pudo haber sido verdad o no, pero todo coincidía. Me fui, pero contacté yo a otra persona que me tenía que sacar de dudas. Llamé a esa persona, a un hombre que me recomendaron, y mira, Armando, me volvió a decir las cosas tal cual como la primera señora. Ah. Tal cual, me dijo lo mismo, y dijo él, pero claro, él me dijo, te tienes que seguir limpiando, dijo, tienes que hacer algo para que también lo limpies a él y te limpies tú como para que algo fluya y dejes de sentirte como te sientes. Pues bueno, lo hice. Estuve haciendo, límpiame, límpialo a él, como pareja que éramos en foto y toda la cosa para que podamos, bueno, yo en mi persona estar en paz, estar tranquila. Él hizo sus trabajos y estuvo haciéndolos y mira que yo no quiero seguir con él si él no quiere, pero quiero que pues nos ayudes un poquito a liberarnos a los dos. Entonces, él dijo, sí se tiene que liberar a los dos, pero primero tienes que limpiarte tú porque te está atacando también a ti. Pero dije, ¿cómo? A mí ella no me conoce, ¿por qué me está atacando? O sea, no puede ser. Él me dijo, porque como estás con él y ella lo quiere para ella, tiene que también atacarte a ti. Ajá. Bueno, la casualidad después, bueno, yo me seguí limpiando para poder dejar de sentir toda esa pesadez porque yo del desamor que ya él me hizo sentir, yo ni lloraba porque no podía. Entonces, era un dolor que tenía, pero era solo mío. Él siguió haciendo, el muchacho siguió haciendo a sus limpias y lo que yo le pedía y quítame esto y por favor también a él porque pues, ¿cómo puede hacer eso? Me dijo, él no puede liberarse del todo porque es muy incrédulo y no cree, dijo. Y si él no cree, dijo, este, va a ser imposible, pero sí se puede hacer que poco a poco él se quede despejado, que esté confundido ni allá ni acá contigo. Entonces, yo le dije, bueno, por lo menos no está del todo con ella por la brujería que le hicieron, le digo, pero quiero que él más se mantenga como que entre que sí quiere a una y sí quiere a la otra. Le digo, porque es una guerra como que esta mujer ya se aventó conmigo y es algo que a mis limpias que nos estamos haciendo, pues ella no puede del todo tenerlo con ella. Entonces, él mismo me dijo, él no sabe ni lo que quiere, dijo, porque te quiere a ti, pero ella lo tiene, pero lo tiene por el dinero, porque él es un hombre muy trabajador, muy todo, tiene sus ahorros. Dijo, pero ella ve el estilo monetario porque ella tiene su pareja, dijo, pero a él lo quiere para, pues para también sacarle el dinerito, dijo, porque él es muy espléndido. Él es de que, ok, si necesitas, aquí está, dijo, pero en fin. Bueno, yo quedé, quedé un poquito conforme, dije, bueno, sígueme limpiando, pero al seguirme limpiando volví a sentir porque él me dijo, la mujer mandó otra brujería. Dijo, pero te la mandó hacia ti, pero como él me protegió y todo, dijo, pero la protección que yo te hice no te va a llegar, dijo, porque ella te aventó un muerto a ti, dijo, pero, dijo, como yo te estoy cuidando y te estoy protegiendo, dijo, a mí me llegan las señales del muerto que te aventó. Yo le tengo que aventar un muerto también, dijo, para que luchen entre ellos porque ella lo que quiere es verte destruida, sin conocerme, o sea, sin conocerme, o sea, nada, nada, porque ni por foto ni por nada. Entonces, en un tiempo yo a él le saqué el número de teléfono de la muchacha y yo creo que él le ha de verdad dado mi número de teléfono porque ella me llamaba privado y yo los privados no los contesto hasta una ocasión. Ajá. Y ella nomás se quedó escuchando. Ah, le colgué. Pero, pero. Ella tanto era. Ajá. ¿Qué te hizo suponer que era precisamente ella? Porque solamente se quedaba escuchando y a él en ese momento me llamó y me dijo, ¿qué le dijiste a, ahora sí voy a decir el sinónimo porque la tenía con un sinónimo en el teléfono. Ajá. ¿Qué le dijiste a Pandita? Porque me llamó muy enojada reclamándome, dijo, de ti. Ah. Y le dije yo, ¿qué, qué menso eres? Le dije, yo ni siquiera, le dije, sé quién es Pandita y ni mucho menos. Le dije, sé de qué me estás hablando. Me dijo, sí, la llamaste y le dijiste de cosas. Le dije, por Dios, yo ni la conozco. Le dije, ni sé cómo es, qué me gano con llamarle. Le dije, dijo, te metiste con la persona que yo quería. O sea, bien poquito tiempo y ya la quería. Ay, no, 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 no. Te estoy oyendo y me da hasta coraje ajeno. De verdad, de verdad. Porque cuando él me dijo esto, le dije yo, eres un ser tan despreciable. Le dije que parece que no me conoces. Y me dijo, también dijo, le dije, pero lo que tú me estás diciendo, le dije, te vas a arrepentir de las palabras que me estás diciendo. Y me dice, claro que me voy a arrepentir. Dijo, porque yo sé que tú me estás haciendo brujería. Sí, te queda en la cabeza que la que le estaba haciendo el mal era ella. Y ella le llamó para decirle que yo era la que le estaba haciendo la brujería. Sí, sí, sí. Entonces, le dije yo, híjole. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, esto no se va a quedar así. Le dije, tú te vas a arrepentir y va a llegar el momento que vas a saber, le dije, con quién te metiste. Me dijo, no, 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 yo estoy muy bien y estoy en paz. Para eso, yo no me quedé conforme. No me quedé conforme porque dije, esta es una guerra que ella tiene conmigo y yo no la conozco. Entonces, yo seguí girando. Dije, bueno, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Porque dije, eso no puede estar pasando. A mí el muchacho que me ayudó a protegerme también, a pelear contra aquella mujer que aventaba cosas y todo, me dijo bien claro, ojo, porque esa mujer no los deja en paz. Dijo, sabe que ya te separaste de él, pero quiere que él te deje por completo de pensar y él no lo hace porque su amor era grande, pero está confundido. Bueno, entonces, un día que fue en octubre del año pasado, del 2022, después de seis meses de separación, yo andaba en una plaza con una amiga, estábamos comiendo, pero yo tenía esa sensación, aquí me lo voy a encontrar y de seguro aquí me lo voy a encontrar con ella. Yo tenía ese mi pensamiento. Estábamos comiendo en una plaza, había gente y toda la cosa estábamos comiendo. Cuando me dice mi compañera, mira quién viene ahí, ¿quién? Mira. Ay, Armando, iba llegando él con ella, que fue la única vez que yo la vi y fue cuando la conozco. Y era de la misma descripción que te había dado la persona. Exactamente, igual, de la misma, esa descripción me la dio la señora y también me la dio el muchacho que me estaba protegiendo. Sí. Entonces, me dieron la misma. En ese momento, se acerca el muy descarado, porque para eso, después de cuatro meses de separación, él me mandaba mensajes. Y te extraño, y que no sé qué, y te quiero ver, pero algo como que no sabía ni lo que quería. Y nada más, mira, el cinismo de muchas veces nosotros como personas. El día que yo lo vi, un día antes, dijo, vamos a comer. Dijo, bueno, pues como mi amigo, vamos a comer. Y con el amor que todavía yo sentía por él, dije, voy a ir. Tengo ganas de verlo. Pues, te cuento que eso fue un lunes. Fuimos a comer, cenamos, todo padre, padrísimo, donde me volvió a decir que él estaba iniciando una relación con la señora, pero que no se podían ver porque ella vivía lejos. Pero, ¿por qué me decía eso? Me lo decía simplemente para lastimarme, porque sabía que eso a mí me dolía. Sí. Yo le decía, adelante, estás en todo tu derecho, estás solo, entonces, estás en todo tu derecho, hazlo. Es que no, porque ella vive lejos. Como que muy niño, muy inmaduro me resultó. Entonces, ella vive lejos, como a una hora, y pues no podemos vernos y que no sé qué. Le dije, no, a mí no me vengas con excusas baratas, porque tú tienes carro, ella también. Le dije, pueden juntarse. Le dije, para verse. Sin embargo, tú a mí me lo estás diciendo para herirme. Perfecto. Pero no me enojé, no nada. Yo seguía siendo como que no me importaba, aunque me doliera. Fue la vez que me invitó a comer, que fue, me acuerdo bien, fue un lunes, en el mes de octubre. Sí. Y me dijo, viene y le dijo, ok. Dijo, pero no nos podemos ver. Ay, Armando, al otro día fue cuando lo vi en la plaza que llegó con ella. Ay, ay, ay. Entonces me sacó de onda porque dije, oh, este quiere verme a mí el lunes y verse con ella el martes. Sí. Y llegan allí bien tranquilos y llega el muy descarado y saluda, ¿cómo están? Bien tranquilo. Y yo me hice la disimulada, bien, ¿y tú? Bien. Bien. Dijo, le dijo a ella, ven. Y ella se quedó como a cinco metros de retirada. Ajá. Ven, dice, ella es tu lanita de tal. Y dijo, y yo me quedé así y le dije, hola. A ver, pausa, pausa, ¿cómo? O sea, él se detuvo y te presentó a su amante. Tal cual, así como te lo estoy diciendo. Ay, amiga, no, no, no. Pero un total descaro. O sea, el hombre yo creo que estaba tan embrujado que como que a él le valía y llegó con la amante y a cinco metros se quedó ella y él se acercó a la mesa donde estaba yo con mi compañera. Sí. Entonces, dijo, le dijo a ella, ven, ella es fulana de tal. Y la vieja se queda de lejos, hola, con una, una, ay, Dios mío, Armando, yo la miré y ella se cuenta que es una mujer que no rompía un plato. Sí. Sabiendo que es la que lo tiene embrujado y se queda de lejos, dice, ella es fulana de tal. Y yo con toda la cara le digo, hola, ¿no me conocías? Dijo, no, pues ya me conozco. Entonces, él le dije, ¿quién es? Y se hizo el disimulado, le digo, ¿quién es? Y le dijo, ay, ay, la palabra, es mi vieja. Bien altanero, muy. Ajá, sí, sí. Entonces le dije yo, ah, ok, ¿qué estás haciendo aquí con nosotros saludándonos? Vete con ella, le dije, no la dejes sola. Y me dijo, ok, te fue a comprarse su nieve, su no sé qué, pero en ese transcurso yo le saqué unas fotos y un video, aunque fuera de espalda y aunque fuera de perfil y todo. Y la mujer bien tranquila con él, tomándole, moviendo su agua, tomándole él y dándole a él en la boca y todo tal. Hace un descaro armando. Que dices tú, ay, Dios mío, si es gente inmadura. Y bueno, pues, pues se fueron y adiós, adiós. Así pasó. No me texteaban o nada, hasta después de días me manda mensajes y me dice, hola, enojona. Y yo, por ser una mujer que va a demostrarle que no me importaba, le digo, hola, ¿enojada yo? ¿Por qué voy a estar enojada? Simplemente que si no quieren saber de mí, yo no tengo por qué imponer mi derecho a estar llamándole a alguien que no quiere saber de mí. ¿Cierto? Entonces, este, empezó. Que te quiero mucho, que te extraño, que no sé qué. Palabras, palabras vagas que simplemente cuando una persona las dice de la boca para afuera. Yo le llegué a decir, ¿por qué me quieres? ¿Por qué me extrañas? Si tú tienes tu ilusión, que un día me dijiste, es mi ilusión, a mí no me busques. Y dejaba de llamarme y todo, ni yo lo llamaba, aunque yo me estuviera muriendo, porque en octubre todavía yo sentía un gran amor por él. Claro, me imagino. Entonces, pasó el tiempo y se llegó a noviembre, diciembre, pero como yo soy una persona que luego pongo mis estados de que estoy feliz, salgo con mis amigas y pongo fotos bonitas y toda la cosa, pues él no se perdía los estados, ¿verdad? Y así quedó. Pasó el tiempo. Entonces, dije yo, ¿por qué está pasando esto? Ahí voy. Contacté otra señora. Entonces, le dije, señora, pasó esto con tal persona y quiero saber qué pasó ahí. Ay, Armando, me vuelve a decir lo mismo que las otras dos personas. No quedaba duda a él, él anda con una fulana así, o igual me la describió, yo creo que las personas son muy buenas, igual, igual, pero no te preocupes, te lo quitó con brujería. Te dio de comer algo y de beber algo. Dijo, y te lo quitó. Y dice, pero no te preocupes, él no está estable con ella porque ella solamente quiere dinero y él se va a dar cuenta que ella quiere dinero. Entonces, él siempre ha sido una persona que, aunque tiene dinero y es espléndido, no es como para soltarle el dinero a cualquiera. Entonces, así pasó, me dijo la señora, pero no te preocupes, yo trabajo con ángeles y te voy a proteger con mis ángelitos, con mis seres de luz y te voy a proteger, te voy a ayudar. Pues igual, me hizo una limpia, me mandó a hacer así, que empecé a sentirme también muy bien. Empezó a salirme todo eso, ese mal que yo sentía. Aquí es la cosa que yo me estaba limpiando, me estoy limpiando yo sola, pero a él, en las fotos que yo mando, claro, le llega también la limpia, porque por ese tipo de cosas, él no puede estar ni con ella, ni conmigo de lleno. O sea, trata como que de liberarlo poquito, pero ella le sigue dando de comer cosas, me dijo, le sigue dando de comer cosas y lo tiene dopado. Es como quien dice, sí, se pasa el efecto y tiene que estar todavía dándole cosas para que siga, ¿verdad? Exactamente, así es. Entonces, él y yo trabajamos juntos en el mismo lugar y entonces él empezó a contar allá que andaba con una persona, anteriormente él trabajaba en la misma compañía, pero en otro lado y ahí la conoció en ese restaurante. Sí. Entonces, da la casualidad que, y a lo que me dijeron las personas que me han echado el tarot, me dijeron que ella estaba muy insistente con él, pero como él tenía la relación conmigo, él no miraba para otro lado, él y yo éramos felices. Dijo, como no le hizo caso, tuvo que recurrir a la brujería para poderlo ganar, porque él no, o sea, puede ser que no es que sea un hombre que ande con una y con otra, sino que estaba conmigo y no quería saber de nadie más, pero al hacerle ella esa brujería, agarró y pues él no sabía ni qué hacer, pero la ve, la ve hermosa, la ve, no, 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 dicen, conté a fulanita de tal por ahí contaba, hermosa, porque la mujer cruza fue a México a operar el cuerpo y pues yo creo que sí quedó hermosa, ¿verdad? Pero cual día que yo la vi, no la vi tan acá. Digo, en ese día sentí un alivio, como que se me salió, digo, ¿por quién me cambió a este hombre? En fin. Entonces, cuando, ¿quién recomendó a esa mujer al trabajo anterior? Y dijo una señora, ah, fulanita de tal la recomendó, y le preguntaron, ¿dónde conociste a esa mujer? Y dijo ella, no, no, que yo ni la conocía. Dijo la señora, lo que pasa que yo iba con un brujo, dijo, para que me hiciera unos trabajos y ahí la conocí. Entonces, ahí empecé a creer que es verdad que ella le había hecho brujería, porque la conocieron en un lugar donde está un brujo, aquí en Atlanta. Y ahí es donde, pues empezamos a ver que sí, porque lo que él hacía no era normal, trabajaba desesperado. Ya quería salir para hablar por teléfono, textear y andar, pero corre, corre, como desesperado, porque ya se tenía que ir. Da la casualidad que, pues al saber eso, dije yo, bueno, entonces así está la situación. Bueno, señora, limpienme a mí, yo quiero estar bien y en paz, yo no quiero sentir nada por este señor, yo no quiero ya nada. Que él se haga bolas y se quede con la mujer con la que anda. Todo estuvo muy bien, perfecto, pero él igual, como trabajamos juntos, me sigue buscando, me sigue diciendo cosas bonitas. Jamás, desde el 2022, en febrero, desde esa fecha para acá, él no me ha vuelto a decir ni un te amo, porque claro, nos separamos. Entonces, así quedó, pero pues hasta la fecha, él sí se veía con ella, comían con ella y toda la cosa. Por eso que yo sé que le daba cosas, porque la señora me lo dijo. Pero después de verlo, que está muy indeciso, porque a mí ya últimamente me llama y me dice, te quiero, te extraño, te quiero ver, quiero un abrazo tuyo. Pero igual, hasta hace unos días todavía me decía lo mismo, pero igual le digo yo, pero ¿qué buscas? No me busques, si tienes tu pareja, a mí no me busquen. No tengo mi pareja, tú crees que te estuviera buscando, le dije, no, tú estás de qué lado y quieres conmigo, pero conmigo ya no, ya no. Pero empecé yo a sacarlo como de mi vida, sacar ese tramo amargo, muy feo Armando, porque eso es horrible. Entonces, en estos días ya para, me dijeron de una persona, igual que es espiritista, y digo, yo quiero estar bien, yo no quiero que ya tener nada. La contacté, muy buena por cierto, porque cuando yo la contacté, dijo, yo soy espiritista, dijo, yo no, 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 yo trabajo igual con mis ángeles, dijo, pero les pido permiso para ver qué es lo que quieren. Y ok, dijo, mandame una foto tuya de él, y pues bueno, me dijo las preguntas, bueno, yo se las mandé, pero, ay Armando, cuando ella me manda la foto, yo le mando una foto de él, y me mando una foto del ojo izquierdo de él, donde dice, pero igual me dijo, mujer, a este hombre tiene brujería, está embrujado, dijo, mira. Me mandó las fotos, que yo por ahí tengo las fotos, me mandó la foto del ojo de él, en donde arriba del párpado de él, está una cara, dice que es una calavera. Me señaló, es nada más así como la parte del ojo, me señaló, arriba del párpado está una cara, que se distingue como una calavera, pero como un muerto, como un algo ahí. En el mismo ojo ella me señala y me dice, su ojo de la niña del ojo no tiene luz, está como fundido ese ojo, como que él lo ve más allá de lo que puede ver con esa mujer. Dijo, bueno, y le señala abajo en su mismo párpado del ojo, otra cara, en donde dice, allí aparece la cara, y creo que es de la persona que le hizo la brujería. ¡Guay! Se ve clarito, clarito. Entonces, yo acabo de creer que es verdad que esa mujer lo tiene embrujado desde febrero del 2022. Sí, sí. Entonces, le hago las preguntas, claro, y me contestan los audios y me dice, ok, este muchacho, mira, me están diciendo que este muchacho tiene brujería, que conoció a esa mujer en el trabajo, que esa mujer, él no quería nada con ella, y ella al verse rechazada, le hizo brujería. Ajá. Dijo, ok, pues coincide con todo lo que me decían los demás. Y luego dice, entonces, él empezó a cambiar, dicen que él empezó a cambiar, así, 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 así contigo, o sea, todo lo que yo te dije de que desesperado, se salió de la casa, o sea, dice, hasta te pidió que te fueras, tal cual. Entonces, cuando ya pasó todo eso, me dijo, pero no te preocupes, dijo, porque él, dijo, no está del todo con ella, no quiere con ella, ni contigo, está confundido, porque él todavía piensa qué pasó con Lidia, por qué me separé de ella si estábamos muy bien, dijo. Él todavía tiene pesadillas, porque esa mujer le sigue dando cosas. Oye, amiga Lilia, esas palabras que te decían, ¿te daban algún tipo de entusiasmo? Me daba entusiasmo, porque yo veía como que, en lo que ellas me decían, yo estaba prácticamente peleando con la mujer que le hizo brujería a él. Sí. Porque ella con su brujería no lo tenía del todo, porque como yo metí las limpias y todo eso, entonces no está ni allá, ni acá. Claro. Y eso me daba una satisfacción de que digo, bueno, si él se ha de quedar, pero no se va con una mujer que no sea ella. Sí, sí, efectivamente. Por, me diga con perdón tuyo, porque las personas con ese tipo de maldad no merecen tener buenas personas a su lado. Sí, efectivamente. Entonces, este, decía yo, bueno, pero pues no lo quiero para mí, porque él fue matando como que todo ese amor que yo sentía grandísimo, fue amenorando, fue amenorando, por eso yo no podía contar así como que, pero cuando me dolía, y ahorita que ya no me duele, simplemente, me duele, pero no al grado de quererme morir. Sí. Por él, ya digo yo, bueno, entonces eso quiere decir que, aunque ella vaya a su casa, a él, y le lleve comida, y le lleva todo, no vive con él. Entiendo. Porque él no quiere tener nadie, él me lo ha dicho hace poco, prefiero estar solo, yo no quiero nada con nadie, pero es porque está como indesisto, ni allá ni acá, por las limpias que yo he llegado a hacer. Porque te comento, vienen siendo ya como cuatro personas a las que les he pedido ayuda en ese sentido. La última muchacha me dijo, lo que ya te conté, lo que me dijo, oye, dijo, me están diciendo, dijo, que esa mujer que le hizo brujería a él, tú ya la conociste. Dijo, dijo, ¿tú recuerdas quién es? Dijo, porque me dicen que creo que si no se conocieron en un restaurante, dijo, se conocieron en una plaza donde hay mucha gente. Guau, Armando, pues fue donde yo la vi, esa era una plaza, un centro comercial en donde estábamos comiendo, había mucha gente, y ahí llegó él con ella. Entonces, todo eso coincidía, le digo, exactamente así fue, dijo, y ella es, me dio otra vez las señales, nariz finita, boca gruesa, pues no digas que es bonita, no sé qué, pero tiene lo tuyo, a ver si le mandé la foto que yo les había sacado a ellos, y ahí está la mujer tal cual de perfil, se le ve la nariz finita, se le ve los labios gruesos, y todo tal cual, y me dijo ella, ándale, esa es, dijo, la persona, dijo, a la que a mí, mis angelitos me están diciendo, dijo, y que tú ya la conoces. Pues me quedé sorprendida, porque, pues, ella cómo va a saber si ella vive en México, entonces, este, me quedé sorprendida, y me dijo, dijo, pero ella lo tiene embrujado, pero no lo tiene para ella, dijo, porque él está igual, indeciso, no sabe si contigo o con ella. Le digo, pues, conmigo ya no, porque, pues, conmigo ya perdió lo que una vez ganó. Aquí lo único que yo empecé a, que me empezó a doler, es que estando yo con él, me afectó lo que esa mujer hizo, porque a la muchacha, esta que me está ayudando, me dijo, ella hizo brujería de separación entre tú y él, y aparte le hizo un amarre, para que no la pueda dejar. O sea, que la brujería que le hizo, está fuerte. Él, él dijo, no está del todo desatado. Y yo miro a esta persona. Más lo de, más lo de, que te envió un demonio y el muerto, ¿verdad? Sí, más que la persona que me ayudó a limpiarme, porque me mandó el demonio, un muerto, para que nos acechara, entonces, eso me ayudó el muchacho a retirarlo, dijo, porque si ella te mandó un muerto, dijo, yo también le mando el mío. Sí. Dijo, porque ella te manda cosas a ti. Digo, pero ¿cómo? No tiene fotos, no tiene nada. A lo que voy, que este sinvergüenza, es que, cuando me la presentó, que dijo, es fulana de tal, y él y yo trabajamos en el mismo lugar aún. Sí. Yo lo agarré hace poco, porque ya me tenía como divina, llena de, yo de mucho coraje y nunca le había dicho sus verdades, porque él, siempre que yo le decía algo, me decía, ya vas a empezar. O sea, era hasta cobarde, que yo le quisiera decir algo, porque no sabía qué contestarle él. Yo tengo una pregunta, ves que mencionas que también te embrujó a ti en este proceso, ¿no? Además de él, ¿cómo supones tú que te embrujó ella? ¿Él le daría alguna prenda tuya o él te dio algo de comer que lo preparó ella? ¿Cómo crees que haya sido? Ah, bueno, ahora ya voy. Lo que pasa es que cuando yo sentí que me, que supuestamente el embrujo era para los dos, cuando la señora me dijo, es porque ella sabía que él tenía pareja, y ella ya se había tomado, él ya le había tomado fotos a él y todo, pero al saber que tenía pareja, hizo la brujería de separación, aunque no sabía mi nombre, ni mucho menos simplemente la foto de él, y la pareja que tenía al lado, porque me cuentan que el brujo que ella visita es muy bueno. Ya. Ah, entonces, aunque ella no tiene mi nombre, porque ni siquiera sabe mi nombre, sí lo sabe porque ese patán ya se lo dijo, pero no sabe mis apellidos, ni sabe nada, pero él, 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 al hacerle el, la, la brujería de separación, claro que se lo estaba haciendo a él y ahí iba yo, porque pues sabía que tenía una relación, entonces dijo, de separación con la persona que esté, y este, entonces cuando, cuando pasó lo de esta señora, ¿sabes por qué sentíamos a, eh, la pesadez en la casa, y que él sentía que yo lo machucaba, lo pisaba, que yo lo, lo tocaba, es porque como él ya se veía con ella, ella les regaló unos llaveros, eh, eh, de un lugar donde fue a pasear, y fue y curo los llaveros y se los dio, y él tenía los llaveros en la casa. Ah, entonces, él llevó la brujería a la casa. Ya veo. Él llevó la brujería a la casa porque yo durante dos años viví con él y eso para mí ya era raro, porque esos llaveros yo no los había visto. Oye, ¿esos llaveros eran, eran específicos de algo, especiales de algo? Sí, sí, sí. Ah, sí, fíjate que ella le regaló, ella visitó unas, unas cascadas por allá, unas montañas, y allá pues venden los llaveros de por allá, entonces lógico que esos llaveros, pues no se puede ver que les hagas nada, simplemente los llevó con el brujería, los preparó, y ya los traía bien a gusto. Comprendo. En sus llaves del carro, y todo, cosa que pues, no, yo no se los había mirado, y cuando yo se los miré, le dije, ¿y esos? Ah, me los dio una vista de tal que fue con su tía. Sí. Pura mentira, porque pues, son los que ella, perdón, las que, los que ella le dio ya curados, porque le regaló a uno con un tenisito, o sea, algo como que, que no se vea, que no se vea cómo van curados. Sí. Es un téni de llavero, y uno muy bonito de, 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 de una, unas montañas así bonitas, y yo los traía ahí, y ahí estaban en la casa. Ajá. Y eso fue lo que, él llegó con ese tipo de cosas, él llegó a llevar comida, pero como él trabajó en restaurante, llegó a llevar comida, pero yo nunca la comí. Eso sí, como que cuando yo ya empecé a ver ese tipo de cosas, de que yo no me como esto, pero era lo que le daba a ella, y él se llevaba para comer. Y te digo, entonces, hasta estas fechas ahorita que yo sé, él sigue embrujado, él sigue con ese tipo de cosas, porque la última muchacha me lo dijo, me especificó, dijo, o sea, me dijo tal cual es él, hombre trabajador, responsable, no tiene vicio, se dedica a su trabajo, se importa en su trabajo, dijo, pero esa mujer, pues lo tiene atosigado, y él no sabe qué hacer. Sí. Pero no abran los ojos, porque su brujería es tan grande, que lo tiene, lo tiene, pues, no mira más allá de lo que debe de mirar. Cegado. Tal vez, ajá, tal cual. Y te digo, ese es el tipo de, 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 de personas, y que él sigue así, y me dijo la muchacha, yo a ti te voy a limpiar. Dice, por cierto, en esta semana sí hizo una limpia, me enseñó todo lo que ella hizo, todo por, por video, todo a él, a mí, y este, para, pero es una limpia, no es una marra, ni mucho menos, porque a mí eso no me gusta, cuando es así, esto no sirve. Yo lo único que quería era que nos hicieran como una sanación, en donde él agarre por su lado tranquilo, y yo agarre por mi lado tranquila, y este, y yo estar en paz, física y espiritualmente, porque lo que él me hizo, me dejó mal. Sí, claro. Me dejó muy mal, me dejó, yo, o sea, yo era, yo andaba como oída, como sonámbula, pero con mucho dolor, trabajaba, pero mi mente era él y ella, era él y ella, todo el tiempo pensando en ellos, en ellos dos, que no me los podía sacar de la mente, a ella por la brujería que él estaba haciendo, y él por estar allí, y los tenía todo el tiempo. Mira, que yo despertaba, yo no podía ni dormir, y no me vas a creer las horas que yo despertaba. Sí. Si no eran las 3 de la mañana, era las 3.33 de la mañana. Yo me despertaba y lo primero que veía era el reloj, y eso a mí me daba miedo. Dicen que es la hora que no debe uno de andar haciendo ese tipo de... Oye amiga, y no exploraste la posibilidad de cambiar de trabajo, digo, porque después de todo estar conviviendo con él, pues sí te iba a hacer cierto daño, ¿no? Sí, exactamente, yo por eso me fui, trabajábamos juntos y me alejé de él, sí, 3 meses, 4 meses me alejé de ese trabajo, me salí, sí, yo me fui a otro lado, a trabajar a otro lado, y este, y dije para sanarme yo, estar bien yo, y todo, y él no lo hacía muy normal, muy y todo, al grado de querer meter a trabajar allí, a ella. Andaba ya él viendo de qué manera la metía a trabajar otra vez, al mismo lugar donde estaba él. Vaya. Ajá, tal cual. Entonces, llegó el momento de que me empecé a sentir tan bien, Armando, de las limpias que me hicieron, yo creo que exageré, pero a veces uno en el momento dice, no, ay, pues si me ayuda esta persona, a lo mejor me ayuda la otra, porque me decían lo mismo, me decían lo mismo las personas, de lo que tal cual me había pasado y me estaba pasando. Entonces, yo dije, ya empecé a sentirme como que bien, físicamente, empecé a cambiar mi guardarropa y a ponerme diferente y todo, y dije, voy a, la mejor manera de sanarme, dije yo, claro, no voy a tener contacto con él físico, ni mucho menos, ni que me agarre la mano, ni mucho menos, dije, pero es enfrentarlo cara a cara y demostrarle que ya no me afecta su presencia. A lo mejor, a lo mejor es algo ridículo, ¿verdad? Pero créeme que lo hice, hermano, regresé al mismo trabajo y créeme que me ayudó bastante, porque es verlo y decir, pobre, pobre de ti, pobre tipo, pobre de ti, porque estás mal y no te das cuenta, porque él no cree nada de eso. Y yo me siento muy bien, me siento muy bien por lo que a mí me llegaron a hacer, de mis limpias, de todo lo que me hicieron, y me he sentido muy bien, hermano, muy bien, aquí el problema es que él no me ve más allá de sus ojos, porque sigue con esta brisería. Eso te iba a preguntar, ellos todavía siguen, todavía siguen juntos. Sí, ellos todavía siguen juntos, él todavía sigue junto, pero a mí me gusta, pero como a mí no me interesa, simplemente es mi amiguito de que como era mi amigo antes de tener una relación, sigue siendo el amigo y compañero de trabajo. Sigue siendo el respeto que bromeamos y todo, pero antes eso a mí me lo oía, porque todo lo que él hacía delante de mí, textear, llamar, mensajes, él era de las personas que llegaba a nuestro aniversario y bueno, un amor, el Día de las Mamás y todo, y llegó el momento, que el Día de las Mamás del 2022, me dijo, Feliz Día de la Madre, y a ella le mandó un video de lo más bonito, ¿por qué sé eso?, porque él me dijo, mira, estoy texteando con mi hermano, pero al quitarle yo el celular, me fía al WhatsApp de ella, y resulta que aquí estaba todo lo que él le mandaba decir, en este video de lo más bonito. Eso no se hace. Tal cual. Oye amiga, pero me quedé en una situación, ves que dices que una persona te iba a hacer la limpia a ti y una la limpia a él, ¿siempre no hiciste, no pudiste que él se limpiara también? La persona que nos, que nos, que me está limpiando a mí, está limpiándolo también a él por medio de la foto, porque yo le me dio una foto de pareja, y las fotos separadas, entonces ella está limpiando la foto de pareja y a mí. Entonces, cuando termina de limpiarme conmigo, que dice que son tres limpias, que me va a hacer una por semana, enseguidita, dijo, si tú quieres, lo vamos a limpiar a él de fondo, quitarle esa brujería que tiene esa mujer, que le hizo, dijo, porque la separación que les hizo, y el amarre, dijo, por eso lo tienen así, dijo, pero ahorita yo hice una limpia, dijo, tanto para él, dijo, para todo, pero antes de limpiarlo a él, tengo que ver, dijo, si su brujería ya se venció, dijo, o todavía tenemos el tiempo de salvarlo. Dijo, porque las brujerías de amarre, dijo, duran como tres años, dijo, y él, dijo, mientras no le tenga un hijo, no se queda ahí, tenemos que limpiarlo. Y me dijo, por eso termino contigo en tres semanas, dijo, y si tú quieres, lo limpiamos a él por completo. Y dije yo, bueno, es una persona que en su momento fue, me hizo feliz, o sea, todo fue genial. Digo, ¿por qué no? Solamente por ese gran amor que yo le tuve, lo voy a ayudar, le digo a que tú lo limpias y quitarle esa mujer. Pero, ¿cómo se la vamos a, cómo vamos, vamos a batallar porque ella le sigue dando cosas en la comida? Sí, eso es, eso sí. Entonces, si ella le sigue dando cosas en la comida, pues, mientras que yo batallo por ese lado y ella le da cosas, tenemos una guerra entre las dos, para ella embrujalo y yo para liberarlo. Sí, 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 y va a ser más fácil para ella porque lo tiene cerca. Exactamente, porque ella le da de comer y yo no. Yo tengo una foto donde me lo pueden limpiar, pero como él no cree, entonces puede ser que sea diferente porque no está en cuerpo presente y que yo le pueda ayudar. Por cierto, que yo cuando empecé a ver que esa mujer le hizo brujería, mira, dicen que las medallas de San Benito son muy buenas y que las tiene uno que tener en un rosario o qué sé yo, para protección. Sí. Yo mandé bien decir rosarios y se los di a él en ese entonces cuando yo sabía que él ya andaba con ella y le hizo brujería, se lo di, le dije, ponlo en tu carro, quiero que lo traigas siempre en tu carro porque te va a ayudar a protegerte de muchas cosas, le digo, pero más que nada yo pensé, no se lo dije. Sí. Cuando tú la subas al carro a la bruja esta, pues por lo menos que no te haga nada. Ay, amiga, qué caso. Es un caso que no, y sí, él sigue trayendo ahí su rosario de San Benito bendecido. Y te cuento que yo tenía como unos dos años que yo tenía una cadena muy bonita de plata que me regaló mi hermana y estaba pura, blanca, hermosa mi medalla. Cuando esa mujer empezó a hacer esas cosas, Armando, no me lo vas a creer, mi medalla se oscureció por completo y se fundió. Yo traía cargada como si fuera una medalla de fantasía, fundida, así como cuando avientas tú, él está la lombra y se funde. Sí, sí, te entiendo cómo. Entonces, es donde yo creía que ella aventaba las brujerías, pero pues mis protecciones que yo traía, porque dicen que siempre traigo uno algo de plata, que yo no creía, pues allí caían todas. Decía yo, qué bárbara con esta mujer tan miserable que hace las cosas sin mirar a qué onda. Y es de las personas que está, que Dios te bendiga, que Dios no sé qué, porque él se ponía ellas en sus estados de WhatsApp y todo. Y digo, una persona está jugando con Dios y con el diablo. Entonces, te digo, fue la primer medalla que dure años con ella y estaba hermosa. Después cambié a otra medalla, que precisamente en tu programa escuché la cruz de caraván. Ok. Entonces, esa igual la bendije y me la puse. Dije, algo también puede ser, me va a servir de protección. No dure más que como tres meses con ella y se me volvió a fundir. Entonces, quiere decir que vamos, va a llevar tiempo para darle una culminación a este suceso, ¿verdad? Así es, Armando. Así es. Eso es una pelea constante, yo creo que entre ella y yo. Oye, amiga, ¿y algo más que te haya pasado en este transcurso? No, pues es solamente eso, eso de lo que me llegó a pasar con esta mujer y mis protecciones que no me han pasado más nada y lo que más me ha ayudado es poder sacarlo a él de mi mente y de mi corazón con las líneas que me han hecho porque me he sentido muy bien, muy, muy protegida de lo que me puedan hacer. Y no, nada más, nada más con él. Él te mira que está feliz todo el tiempo, pero pues no es una persona feliz porque muestra una cara, pero pues por dentro siento que está desesperado. Siempre me decía, qué dolor, qué dolor. Yo nomás me alegro con verte, aunque sea cada ocho días. Eso es así como que ni me quiere dejar a mí, pero ni la quiere dejar a ella. Pues esperemos que todo transcurra y llegue el día en que nos cuentes que todo fue bien al final. Pues vas a ver que sí, estamos en eso y voy a tratar de ayudarlo porque pues como el hombre que amé, se merece que lo ayude. Me hizo cosas feas, pero pues era contra su voluntad porque pues ella lo tenía así. Sí, efectivamente. Y unas últimas palabras que quieras decirnos, amiga, para cerrar sesión. Pues bueno, Armando, solamente de darte las gracias y decirle a la comunidad que escuchen tu programa, que en verdad se atrevan. Gracias. Porque tu programa es tan bueno como para relatar lo que nos pasa y quedarnos en paz, porque platicar lo que nos ha pasado nos ayuda mucho a sentir tranquilidad. Que se atrevan. Sí, y sobre todo que son cosas que le pueden pasar a cualquiera. A cualquiera, porque la brujería sí existe y la gente mala también. Efectivamente, amiga. Bueno, pues amiga Lilia de Atlanta, sí, Atlanta efectivamente, Lilia González de Atlanta, te agradezco mucho que hayas participado contando tu vivencia, que pases muy buenas noches. Muchas gracias, gracias a ti y saludos para todos, a toda tu comunidad que tienes un programa excelente, me encanta. Gracias. Eres muy amable. Gracias, gracias. Muchas gracias. Qué linda. Y gracias queridos amigos, querido público, cuídense mucho, nos vemos en otro relato más de tu programa obsesionado con el terror.